Fue Porfirio Díaz, señores. Porfirio Díaz y en Guerrero, en Guerrero tenemos democracia. En México, en México todavía existe la democracia. Por lo que a partir de este momento, vamos a pedir su destitución al señor rector. Vamos a convocar a toda la comunidad universitaria a un referéndum al rector. Sabemos que toda la comunidad universitaria tiene problemas. Hemos exhortado el diálogo con el señor rector, a lo cual nuestros derechos existenciales han sido violentados. Porque la democracia no se vende. ¿Hay vicios adentro? ¿Hay vicios adentro? ¿Dentro de qué? ¿De enfermería? No. ¿Cobros asesivos o algo? Anteriormente, con la organización que tenían ellos, nosotros, una estructura firme de estudiantes, hemos venido realizando grupos productivos de trabajo. Por lo cual, hemos eliminado todos esos vicios que han existido dentro de la universidad. Tenemos una lucha contra una dictadura, con lo cual los jóvenes estudiantes aquí presentes, estamos en pie de lucha, firmes, firmes, sin dar un paso atrás. A partir de mañana, vamos a presentar un plan de acción en el cual se les va a entregar formalmente a cada uno de los medios de comunicación, a la ciudadanía, en el cual vamos a implementar lo que hasta ahorita hemos venido demostrando con hechos, con hechos, señores, por lo cual nosotros tenemos realmente una imposición. Esta constancia de mayoría, ¿quién se le entregó? Se le entregaron a los consejeros universitarios perdedores. ¿A pesar de que ustedes llevaban el...? A pesar de que nosotros, con nuestra legislación universitaria, fuimos los ganadores legalmente, por lo cual denotamos todos estos derechos. Por lo cual también, la ley, la ley es justa. Nadie puede estar por encima de la ley. ¿Qué es lo que les habíamos entregar? ¿Qué les corresponde a ustedes si ahora han sido entregados a los consejeros? ¿Las subdirecciones? No, la dirección ya está entregada. Las subdirecciones y los consejeros con el que da la realidad. Recientemente hicieron una manifestación en Adiana. ¿Qué es lo que pedían y parece que van a hacer otro tipo de movilizaciones? Claro, a partir de mañana, como ya se ha dicho, tenemos un plan de acción en el cual vamos a seguir manifestando. Vamos a hacer un volanteo masivo a toda la comunidad universitaria, en el cual vamos a pedir la destitución del rector. Vamos a implementar una marcha cerrada a toda la invitación, a toda la población en general, y vamos a llegar hasta donde tengamos que llegar, señor rector, si este problema de los universitarios no se resuelve. Desde nuestra unidad académica de enfermería, otra vez hacia la 10. ¿Ha habido represalias contra ustedes? ¿Ha habido represalias contra ustedes? Sí, ha habido represalias contra los compañeros, hostigamiento contra los compañeros, que ellos vienen y manifiestan, en lo cual ya hay actas levantadas también, denuncias, demandas, en lo cual ellos han sido hostigados y amenazados por los maestros de la familia contraria. Estamos todavía organizándonos y vamos... ¿No va a ser mañana? No, no va a ser mañana. Nosotros vamos a dar, a conocerles el plan de acción, el horario, de donde a donde vamos a salir con esta marcha oficialmente. ¿Cuál? Esta petición que van a hacer para pedir la destitución del rector, ¿con qué otros mesas académicas se pueden ir a apoyar? Toda la comunidad universitaria no tienen problemas con el rector. Los estudiantes, señores, ya no lo queremos, porque no es justo que los estudiantes, quienes fuimos, quienes nos lo llevamos al poder, y más la unidad académica de enfermería número 2, apoyó su candidatura y hoy estamos siendo víctimas de las represalias y totalmente del abuso de personas. ¿Cuántas universidades realmente permiten? Todas, todas están apoyando esta causa porque es una causa justa, es una lucha pacífica, a lo cual, señor rector, no nos queda más que resistir. Resistir porque se están violentando nuestros derechos, no solamente como estudiantes y también como sociedad. ¿Cuántas universidades realmente permiten? En la marcha que hicieron, ¿qué hicieron estos días? En la marcha que hicieron, ¿qué hicieron estos días? En la marcha que hicieron, ¿qué hicieron los días? ¿Por qué no asistieron? Y se ahorra sí nos mandó. Quisimos hacer una marcha solamente estudiantes, de los cuales nosotros creímos en la palabra del señor rector. Creímos que él nos ha ido dando largas y que este asunto se va a solucionar de la manera más favorable para los estudiantes que ganaron legítimamente. Para las direcciones, de los cuales los representantes, nosotros como estudiantes, tenemos el derecho de decidir quiénes van a ser nuestros funcionarios. Hablaban de ir a la Universidad de México, pero ¿cuántas personas van a ir porque estaban hablando de camiones? ¿Cuántos camiones con cuántos asuntos se van a ir? Eso se está viendo en la logística y conforme vaya el plan de acción, vamos a seguir avanzando con más estrategias para llevarlo a cabo hacia la dictadura del señor rector. ¿Eso es un llamado, no? Es un llamado, es una convocatoria, hacer un llamado y una denuncia pública. ¿Cómo tiene esto algún tipo de comunicación? Ninguno, somos estudiantes, a lo cual hacemos el llamado a toda la comunidad universitaria, a todos los medios de comunicación y a la sociedad en general, porque sabemos que es una causa justa y una violación totalmente de nuestros derechos. ¿No crees que con estas movilizaciones y este conflicto que ya ha crecido se pierda la recreditación de la universidad, de la escuela? No, porque la escuela es precisamente lo que queremos, que la escuela siga siendo una visión líder, una visión de conciencia a los estudiantes que estamos dentro de la universidad, somos críticos, tenemos conciencia y sabemos hacia dónde va nuestra universidad, si esas personas continúan en el poder. ¿Pero conmigo? ¿No creen que se iban ya mañana, hoy en la noche a México, entonces no se van a ir? Hoy no, hoy no nos vamos, estamos manifestando la denuncia pública y posteriormente le vamos a hacer entrega de nuestro plan de acción. El día de hoy hicieron una entrega de constancia de mayoría a un grupo de estudiantes en Chilpancingo. El día de hoy... ¿Qué tiene el conocimiento acerca de eso? Sí, la constancia de mayoría a los estudiantes de la panilla perdedora, a lo cual nosotros decimos que esto no tiene ningún valor. Ahí la puede mostrar, por favor, de este lado. ¿Viene firmada por el rector y el consejo? Sí, tiene fecha de 4 de junio. Si esperaba que hoy hubiera un acercamiento entre las autoridades universitarias y la parte parista de la enfermería, ¿no se dio o por qué no se ha dado cual act? ¿Por qué creen que es esta negativa, rectora, a encararlos ustedes? Sí, porque sabe que tenemos la razón, sabe que tenemos nosotros la ley universitaria y la ley a nuestro favor. Sabe que es un total abuso de poderes lo que está haciendo en contra de los estudiantes de la unidad académica de enfermería número 2. ¿Quiere decir que ahorita no están ustedes asistiendo a clases y cuántos alumnos son los que están en este movimiento? Más de 902 alumnos, más aparte los alumnos que están en especialidad, el cual también no salieron en el padrón. Acordémonos que son más de 2.100 el número de matrícula de la unidad. Esto significa que un porcentaje son de los maestros, pero la mayoría somos los alumnos los que votamos y los que decidimos a quiénes van a ser nuestros representantes. ¿Por qué creen que los alumnos los alumnos los que no están en este movimiento, los alumnos los que creen que no están en este movimiento? ¿Ellos son minorías? Por minoría y por lo normal, la mayoría y la democracia. Le exhortamos, le exhortamos una y otra vez al señor rector que atendiera nuestro llamado, que atendiera la voz de los estudiantes. Él como líder nato también de la Universidad Autónoma de Guerrero, ahora sí que lo estuvimos, estuvimos confiados en él, esperando que hubiera una resolución y un acercamiento con nosotros. ¿Hemos sido flexibles? Sí, señor, hemos sido flexibles. No somos vandalistas, no actuamos con actos vandalistas, nuestra lucha es pacífica. Somos estudiantes. Gracias.